Hola equipo, en este tutorial de hoy vamos a aprender a cómo lograr el segundo rango en TLC que se llama Estrella Creciente. Lo primero que deben saber es que para lograr la estrella creciente deben cumplir con tres requisitos. El primero es que debes tener una compra personal de mínimo dos productos, o sea, 80 puntos de activación personal. Número dos, debes tener obviamente tu binario activo. Y número tres, debes mover un volumen en tu pierna menor o en tu pierna de pagos de mínimo 2,500 puntos. Así que aquí pueden ver la estructura, ustedes mueven 2,500 puntos y 2,500 puntos en una semana de calificación de viernes a jueves y ustedes logran el rango de estrella creciente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del rango de estrella creciente? Son los mismos del director. Cuando llegas a estrella creciente, sigues cobrando un 12% de binario y tu igualación continúa siendo un 50% y un 10%. Ahora, lo adicional que recibes solamente la primera vez que logras el rango es un bono de 200 dólares por haber alcanzado la posición de estrella creciente. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo lograr esos 2,500 puntos? Fácil. Si logras tener 21 personas que te hagan 120 puntos en tu pierna de pagos, eso es el mismo equivalente de 2,520 puntos. Si tienes 32 personas que te hacen 80 puntos, eso es el equivalente a 2,560 puntos. Si tienes 250 productos que se venden como venta directa en toda tu organización, en esa pierna de pagos en una semana, eso es igual a 2,500 puntos. Recuerden que cada producto nos da 10 puntos. Y 32 paquetes emprendedores, o sea, 32 inscripciones que se hagan, tu pierna de pago, tanto la hagas tú, la haga tu equipo. A este momento, el paquete emprendedor da 80 puntos. Así que eso es igual a 2,560 puntos. De esta manera, ustedes pueden lograr el rango de estrella creciente Rising Star.